Son los momentos en que personal del Cuerpo de Bomberos de Pastaza llegaban con el cuerpo sin vida de Tibaú Charles Nirinas, un joven de nacionalidad francesa que la tarde de este lunes se ahogó en el río Puyo en la comunidad del Porvenir y que estaba desaparecido tras ser arrastrado por la corriente. Ha estado aquí de paseo, pues tiene 23 años, el día de ayer ha estado con otros amigos. Según relatan quienes presenciaron la tragedia, el hombre habría llegado junto a otros turistas de una caminata de más de 10 horas, queriendo refrescarse en el río, cuando de repente resbaló golpeándose aparentemente en la cabeza, quedando inconsciente. Presenta un hematoma, un golpe fuerte en el parietal, en el frontal, pero en el frontal de consideración. Moradores de la comunidad intentaron rescatarlos sin fortuna. En el momento de la tragedia, el río estaba correntoso. Se estaba crecido el río y la corriente la llevó y por la tarde no avanzamos ya a rescatarle. Le buscamos hasta las seis y media de la tarde. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado por personal del Cuerpo de Bomberos, que utilizaron equipos de buceo localizándolo en el fondo de una poza, aguas más abajo. Aproximadamente casi unos dos metros de profundidad tiene ahí el río. Posterior se espera iniciar los trámites para repatriar su cuerpo y que sus familiares puedan darle el último adiós. Con imágenes de Brian Paredes, desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas.